Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les tengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mucho sol durante la tarde para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mucho sol agradable durante la tarde, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Lunes tendremos una máxima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Lunes tendremos una máxima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia.